No, no corro ¿Ah? ¿Quién es? No, no corro yo ahí Vas a ganar 41 con 11, 4 Ya, que se vaya Ya, 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 ya 41 con 11, 4 ¿Cuánto pasó? ¿Din tirros? ¿Cuánto? 41 con 11, 4 ¿Din tirros? Un cuerno ¿Cuánto? Esa lazada esa de mil metros Ya No se vea cómoda ¿Cuánto te dio por el 7? Ahí va a llegar al 1 ¿Y qué, no? Ahí sí Ahí va a llegar al 1 ¿Cuánto te dio por el 7? ¿Cuánto te dio por el 7? ¿Cuánto te dio por el 7?